el director nacional del ine iván ojeda junto a la jefa de estudios de población nidia gómez participaron en el taller del lanzamiento de las cuentas de salud y estudios de costeo de enfermedades no transmisibles como la hipertensión arterial y diabetes periodo 2020 2021 el objetivo de dicho encuentro organizado por el ministerio de salud es socializar las cuentas de salud y los trabajos de costeo de hipertensión arterial diabetes gestacional tipo 1 y 2 que forman parte de las líneas de cuidado priorizadas por el ministerio directores y jefes de diversas áreas del ine participaron de la capacitación sobre la norma de requisitos mínimos para el sistema de control interno mesit 2015 y la revisión del principio de direccionamiento estratégico del componente control de la planificación en sede de la gobernación de presidente ayer se llevó a cabo este lunes último la firma de un convenio de cooperación entre el ine y el ministerio de defensa nacional el objetivo es establecer un trabajo conjunto entre ambas instituciones para el relevamiento de datos sobre población y viviendas dentro de la finca 916 ubicada en el distrito de villa halles leticia garrido jefa del departamento de planificación y monitoreo de censos de población del ine participó de la reunión ordinaria de la mesa interinstitucional de prevención de la violencia contra la mujer prevín llevado a cabo en sede del ministerio de la mujer el encuentro se realizó con el objetivo de presentar los resultados del proceso de diálogo con mujeres indígenas a representantes institucionales de la mesa prevín representantes del instituto nacional de estadística iné y de la secretaría nacional por los derechos humanos de las personas con discapacidad cenadis mantuvieron una reunión interinstitucional el pasado jueves para dar seguimiento al proceso de construcción del atlas de discapacidad el objetivo del encuentro fue avanzar en un trabajo conjunto que vienen realizando línea con la cenadis con apoyo del bid para elaborar un atlas de discapacidad infórmate más en nuestra página web www.ine.govcorta.py y seguinos en nuestras redes sociales como INE Paraguay